Buenas tardes, ya lo ven, estamos fuera de plató aquí en nuestros informativos de Punta Llana... ...que hoy salimos fuera, después de tanto tiempo que nos la fiamos... ...saludos desde Punta Llana en directo, en este momento, para los espectadores del canal internacional de DPS Televisión. Hoy estamos aquí por una muy buena causa y es por el encendido de Navidad en nuestro municipio. Lo viviremos por primera vez, aunque ya lleva, ya este es su tercer año consecutivo que se realiza. Pero nosotros, gracias a ustedes, a vuestras aportaciones, podemos contribuir a ello y poder estar aquí. Gracias a todos los que nos siguen a través de redes sociales, a través de YouTube en este momento y también a través de la página web. Vamos ahora a mostrarles un poquito el ambiente que se caldea a esta hora de la tarde. De la tarde y casi noche ya, porque está a punto de hacerse de noche. Tenemos por allí a los niños que están pasándoselo bien a cargo del mosquito cumpleaños en las colchonetas. Por otro lado, en la plaza de San Juan tenemos el mercadillo tradicional, pero que esta vez no es un mercadillo tradicional... ...si no es un rastrillo de Navidad que se abre a todo el pueblo de Punta Llana y que se congregará aquí muchísima gente una noche que se espera mágica. Tenemos la mejor de la artesanía y algún que otro producto a degustar. Y aquí en el ayuntamiento lo más importante de hoy, que también desde aquí grabaremos ese encendido de Navidad. Y además estará precedido por el Concejal de Cultura, los niños de Punta Llana lo encenderán con una cuenta atrás. Y también el alcalde y el Concejal de Cultura inaugurarán el Belén Municipal elaborado por Antonio Concepción Hernández, un belenista ya conocido y arraigado en nuestro municipio y también de toda la isla. Y que va a tener un carácter especialmente punta y enero gracias a la colaboración de las alumnas del curso de Iniciación al Belenismo, que se inició el pasado mes de octubre. Y después de todo ello, pues actuará también la Ronda Yolo Divino de Punta Llana, pero como actuaciones estelares vamos a tener al deporte más internacional del municipio de Punta Llana, las chicas del Club de Ginásia Rítmica de Yejamen, Nogales y en el humor Petit Lorena. Así que, señoras y señores, aquí estamos fuera de plató, pero lo importante ahora sí que vamos a centrarnos en las noticias de actualidad. Comienza nuestro informativo con una noticia trágica que hemos vivido en el municipio de Punta Llana. Una mujer de 39 años ha muerto en el día en el pasado miércoles en el municipio de Punta Llana como consecuencia del ataque de su perro. El animal mezcla de razas Pitbull y Satsfordshire atacó a la mujer causándole numerosas heridas y la muerte. Alegados por los vecinos, aproximadamente a la una de la tarde de este miércoles se presentaron en la zona agentes de la Guardia Civil y de la policía local que tuvieron que disparar al animal para poder entrar en la vivienda. Madre de cuatro hijos que ha fallecido por el ataque en una huerta en la parte trasera de la casa. Y por eso mismo, precisamente, hemos tenido que aplazar el informativo también y para conceder, para coincidir con este encendido de Navidad. Más noticias, vamos a seguir en sucesos. Porque varios agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Santa Cruz de La Palma detuvieron el pasado lunes a un hombre vecino del barrio de Timibúcar, en la capital insular, que ejercía el menudeo con hachís. En el registro realizado se incautó una pequeña cantidad de esta droga. Hay que destacar que en esta actuación tuvo mucho que ver la colaboración vecinal que propiciaron con sus denuncias que se realizara la investigación sobre la persona detenida. El detenido ha pasado ya a disposición judicial. Punta Llana se ha convertido en el primer municipio de la isla en aprobar los presupuestos para 2018. Los presupuestos ascienden a 4,1 millones de euros, recogiendo novedades como el descenso del IBI del Impuesto de Bienes Inmuebles al mínimo legal, así como la creación de una partida específica de 30.000 euros destinada a ayudar a los vecinos en el pintado y tratamiento cromático de su vivienda habitual. También cabe destacar el descenso de la deuda con entidades bancarias, que ha pasado de 1.731.000 euros a 435.000 euros a 1 de enero de 2018. Ya saben que tienen más información de ese presupuesto en puntayana.es. Seguimos, porque el Grupo Municipal de Coalición Canaria, por fin, después de varios años de lucha, apoyan el Plan General de Ordenación con una serie de condiciones que le ponen a través del Grupo de Gobierno. Les cuento. El Grupo Municipal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Punta Llana acordó votar favorablemente la modificación del Plan General de Ordenación Municipal, condicionado al compromiso por parte del actual Grupo de Gobierno a llevar a cabo una serie de modificaciones puntuales, imprescindibles para que el nuevo Plan General pueda resultar funcional. Se trata del documento que recoge el proyecto de Puebla y, como tal, debe dar continuidad a su modelo histórico de desarrollo, además de dar causa a los deseos y esperanzas de futuro de los vecinos de la localidad. Don Mingo Isidro Hernández Guerra, portavoz de Coalición Canaria, aseguraba en una entrevista concedida a esta casa, que vamos a escuchar ahora, que dicho plan se apoya gracias a las mociones que presentaron y que a su vez fueron aceptadas por el Grupo de Gobierno en el Ayuntamiento. El apoyo va basado en base a una moción en la que contamos una serie de, no recomendaciones, sino de cambios que haríamos nosotros al plan para que fuera un dinámico para el municipio en la era, en los años en los que vivimos, vamos. Y fueron las mociones que aceptó el Grupo de Gobierno y en base a esto vamos a nuestro apoyo para que la General de Ordenación salga ya adelante de una vez, que ya, pues, llevamos a esperar muchos años. El presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo, ha reclamado este martes a los grupos parlamentarios Unidad y Compromiso, para que el archipiélago defienda con una sola voz su posición en la negociación del sistema de financiación autonómica. En respuesta a una pregunta parlamentaria de Nueva Canarias, ha admitido que hay peligros para las islas en el actual contexto y por ello cree que Canarias se fortalecerá si todos juntos dicen que se haga justicia con las islas tras la pérdida de un 15% de financiación desde el año 2009 para el mantenimiento de los servicios públicos. Por ello, en cuanto el proceso de reforma empieza a coger forma, ha dicho que convocará a todos los grupos parlamentarios y al Consejo Asesor para fijar una posición que sea la voz de todo el pueblo canario. Clavijo ha apuntado que Canarias tiene argumentos técnicos, políticos y morales para reivindicar mejoras en el sistema, subrayando que ni siquiera en 2018 se ha logrado acceder al 100% del Fondo de Competitividad. Vamos ahora por el primer bloque de otras noticias de interés en formato breve. Coalición Canaria en Punta Llana solicita que se prioricen mejoras en los colegios del municipio. Ha pedido que se agilicen los trámites para la licitación de mejoras en infraestructuras y dotacionales extraordinariamente necesarias en las escuelas unitarias del Granel y La Galga. El portavoz de Coalición Canaria en Punta Llana, Domingo Isidro Hernández Guerra, aprovechando la visita a La Palma de los directores generales de infraestructuras educativas, mantuvo una reunión de trabajo donde solicitó dicha moción. Destaca la buena predisposición por parte de los actuales responsables de la Consejería de Educación para que estas viejas reivindicaciones puedan ver luz verde cuanto antes. Inclusive algunas de estas obras, como el Dechado de la Cancha de la Galga o una pequeña ampliación en el Colegio de Granel, que podrían comenzar antes de finalizar el presente año 2017. La Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo del Hierro ha aprobado por unanimidad de incoar expediente con el fin de que el Gobierno de Canarias declare bien de interés cultural el siglo relleno en categoría de conocimiento y manifestación de la cultura popular de ámbito insular en peligro de extinción. Precisamente en el caso de la Isla de la Gomera es donde mejor pervive y se enseña en la escuela el lenguaje silbado, logrando en 2009 que el siglo comero fuera declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En los últimos días se ha procedido al pintado y restitución de mobiliario urbano en el barrio del Granel, concretamente en el área recreativa del barranco de Doña Juana, así como el armito de la Cruz del Señor con la colocación de bancos a las puertas del templo. También van avanzando las obras de acerado en el fallar de fleitas y también removerando el mobiliario urbano de diferentes rincones del municipio. Las plazas del Sagrado Corazón de Jesús en el barrio de Tenagua y la parroquia de San Juan en el pueblo también han sufrido importantes mejoras. La situación del rabo de gato de La Palma es ya incontrolable, así lo asegura José Manuel Méndez, el presidente de la Real Academia Canaria de las Ciencias, que inauguró en el Espacio Cultural de Caja Canarias de Santa Cruz de La Palma las jornadas sobre especies introducidas en Canarias, y expresa además su preocupación por el avance de la Graminia penicetum cetaceum en la geografía palmera. La situación es alarmante, él es palmero de Tijarafe y cuando pasea por la isla se desanima al ver el rabo de gato que se está adueñando de gran parte del territorio y según dicen sus vecinos o sus especialistas, es incontrolable ya y es imposible erradicarlo. Estas jornadas organizadas por la RAC o la colaboración de Caja Canarias tienen como objetivo fomentar la reflexión sobre las especies invasoras, consideradas por los especialistas como uno de los problemas más importantes que afectan al archipiélago en un futuro próximo. La Palma en este contexto se encuentra en esta situación que es preocupante entre las cinco peores del archipiélago. El programa de formación en alternancia con el empleo de servicios de calidad de la atención sociosanitaria en Punta Llana ha dado a su fin con éxito. Ha permitido la contratación de 20 personas desempleadas durante 11 meses. Este programa promovido por ADER La Palma, por la Asociación de Desarrollo Rural de La Palma, con la colaboración y financiación del Servicio Canario de Empleo y del Servicio Público de Empleo Estatal Cabildo de La Palma y Ayuntamiento, formó un total de 20 personas en materia de calidad en atención sociosanitaria a la vez que prestaron servicios en el Hospital de Nuestra Señora de los Dolores, el Centro Residencial de Mayores en Punta Llana, ayuda a domicilio en Punta Llana y la Residencia de Pensionistas 60 Cruz de La Palma. El presidente del cabildo de La Palma, Anselmo Pestana, subrayó el papel de ADER La Palma como referente para aglutinar la voluntad de distintas entidades para desarrollar proyectos. Ahí vemos ese vídeo que muestra el trabajo realizado por dichas alumnas. El César Manrique Cultural ha regresado a las pantallas de DPS Televisión. Lo ha hecho el pasado jueves 30 de noviembre con la celebración de un concurso novedoso, la primera edición del César's Got Talent, cuyo premio del jurado se lo llevó Luis Miguel Acosta y el del público Crew of Dreams. Precisamente fue un espectáculo en el que se intenta sacar el impulso del talento en la isla de Tenerife. El mes de noviembre en Canarias ha comenzado con nuevas novedades en las aerolíneas. Precisamente la aerolínea Aero Europa Express comenzó a finales de octubre y principios de noviembre a operar vuelos entre islas en Canarias, con una frecuencia de 25 vuelos diarios y con la aspiración de trasladar a 145.000 pasajeros hasta marzo de 2018. Precisamente ha empezado con la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y escalonadamente lo irá haciendo con la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En el acto inaugural que ha tenido lugar en el aeropuerto de Tenerife Norte, el presidente del gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo, agradeció a Aero Europa su apuesta por la movilidad del archipiélago y avanzó que el plan de la aerolínea es seguir avanzando a lo largo de los próximos dos años para que poco a poco vaya mejorando la conectividad. Por su parte, el presidente de Aero Europa, Juan José Hidalgo, dijo que la puesta en marcha de estos vuelos es un esfuerzo más que hace la empresa con el objetivo de conectar las islas con el mundo entero. Señaló también que los aviones empezarán a volar con una plantilla formada por unas 200 personas, pudiendo llegar a más de 500 a medida que lleguen nuevos aviones. Precisamente estamos viendo unas imágenes de ese vuelo inaugural que llegaba al aeropuerto de Tenerife Norte. La banda de música de Punta Llena protagonizó el pasado viernes día 24 su tradicional concierto de Santa Cecilia. Ya van 20 ediciones en la Casa de la Cultura. Las inclamencias del tiempo de aquel fin de semana hicieron que acudiera muy poca gente hasta allí, pero todo gracias a que esta casa lo retransmitió a través de su canal internacional y las redes sociales de Google Plus y Facebook, además de la página web. Juan José Méndez Rodríguez, director de dicha banda de música, aseguró durante todo el acto que era el concierto de los estilos musicales, ya que se trataba de un repertorio completamente variado. Además, también se mencionaba la cancelada concentración de bandas que estaba prevista su celebración en el municipio de Garafía. Las inclamencias meteorológicas así lo impidieron quedando a la espera de la próxima sede y de la decisión que tome la comisión de directores de las bandas en música de la isla. Y ya para finalizar este informativo vamos a repasar otras noticias de interés narradas por Carlos Rodríguez. Confirman que el asfaltado de la LP2 se iniciará en los próximos meses. Los tramos que esperan ese asfalto son siete kilómetros que discurren entre Fuencaliente y el charco de la carretera LP2. En el tramo entre Bajamar y Tajulla, en el presupuesto de 2018, existe una partida nominada por un importe de 10 millones de euros. Fiel a este compromiso, el Gobierno de Canarias ha mantenido en estos años de restricciones partidas fijas para no pararla a pesar de los recortes establecidos por el Estado en el marco del convenio de carreteras. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha anunciado que concede un total de 1,9 millones en subvenciones del Programa de Desarrollo Rural para el desarrollo de proyectos dirigidos a fijar la población en zonas rurales de La Palma. El Cabildo Insular y nueve ayuntamientos palmeros se acogen a estos fondos, se informa en nota de prensa. Este importe, que corresponde a las líneas 7.2, 810, 1.100 euros y 7.4, poco más de un millón de euros de dicho programa de ayudas, permitirá llevar a cabo 27 actuaciones para la creación, mejora o ampliación de pequeñas infraestructuras, incluidas las inversiones en energías renovables y ahorro de energía y de servicios básicos locales para la población de los municipios rurales, incluidas actividades recreativas y culturales. La selección de proyectos aprobados se ha efectuado siguiendo los criterios consensuados con la Comisión de Desarrollo Rural de la Federación Canaria de Municipios. El director general de Agricultura, César Martín, ha explicado que ya se ha procedido a la resolución provisional de estas medidas y que próximamente la Consejería resolverá también las dos que faltan. 7.5, inversiones en infraestructuras recreativas, información turística e infraestructuras turísticas a pequeña escala y 7.6, estudios e inversiones vinculadas al mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural y natural de las poblaciones, paisajes rurales y zonas con alto valor natural. La tasa de paro de las personas con discapacidad se reduce con su integración en los centros educativos. La atención al alumnado sordo ha mejorado significativamente en los dos últimos cursos. La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Guadalupe González Taño, ha defendido durante la pregunta que le formuló a la Consejera de Educación y Universidades que la integración de personas con discapacidad en los centros educativos reduce significativamente la tasa de paro, produciendo así la plena integración laboral y también social. Conceden ayudas a la modernización de explotaciones agrarias por 20,5 millones. El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, ha explicado que 928 agricultores y ganaderos del archipiélago se acogen a estos fondos del Programa de Desarrollo Rural que permiten realizar inversiones por valor de casi 40 millones de euros. Esta cuantía se divide en 16,9 millones dirigidos a proyectos agrícolas destinados a 805 peticionarios y 3,53 millones para iniciativas ganaderas que van destinados a 123 solicitantes. Concederán la medalla de oro a las asociaciones canarias de memoria histórica. Son centenares de familias canarias que aún después de 80 años continúan buscando los restos mortales de familiares y vecinos. La diputada del PSOE por La Palma y portavoz de Cultura, María Victoria Hernández, ha emplazado esta moción al Gobierno de Canarias a través de una proposición no de ley. El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad que se tramite esta propuesta porque, según afirmaba Hernández, ha llegado el momento de reconocer la labor de las asociaciones de la memoria histórica de Canarias, aún con el convencimiento de que esto es insuficiente para resaciarles del dolor que aún no han logrado cicatrizar en las familias que perdieron asesinadas a un familiar o sufrieron torturas, detenciones ilegales e incautación de bienes. Hoy queremos terminar este informativo de Punta Llena con muchísima ilusión para encender la Navidad del municipio de Punta Llena. Gracias a todos los que nos han acompañado en un día tan especial para nosotros, para vivir una tradición que ya está siendo arraigada, la de encender la luminaria navideña y, además, en unos minutos ya encenderemos la Navidad de nuestro municipio. Sean felices y sean buenos y portense bien. Feliz semana y feliz mes y les esperamos con toda la programación de Navidad aquí en DPS Televisión.